Y con más sentimientos, directo a tu corazón, te piura con amor, súper deseo ¡Luis Fernando! ¡Siempre con sentimientos! Siento un gran vacío y mi corazón herido, tú me abandonaste a pesar que te amé tanto El tiempo ya ha vivido, lo echaste al olvido, ahora tengo que olvidarte El tiempo ya ha vivido, lo echaste al olvido, ahora tengo que olvidarte Hoy te digo adiós y vete con tu traición y encontré otro amor que calme mi dolor Hoy te digo adiós y vete con tu traición y encontré otro amor que calme mi dolor Ahora sufrirás, ahora llorarás por este amor que no supiste valorar Y como lo goza, Víctor Lozano, en Tacabamba Siento un gran vacío y mi corazón herido Tú me abandonaste a pesar que te amé tanto El tiempo ya ha vivido, lo echaste al olvido, ahora tengo que olvidarte El tiempo ya ha vivido, lo echaste al olvido, ahora tengo que olvidarte Hoy te digo adiós y vete con tu traición y encontré otro amor que calme mi dolor Hoy te digo adiós y vete con tu traición y encontré otro amor que calme mi dolor Héctor Suárez, Fugos Récord Internacional ¡Gracias! 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 Gracias.